Usted sabe que de manera lamentable hemos estado hablando esta semana del hecho que como viera el fin de semana pues no solamente a México, ni mucho menos solamente a Tulum, sino al mundo entero con esta mujer que perdiera la vida pues a rodilla, por así decirlo, de este elemento de la policía a una mujer que bueno, pues estaba alterando el orden justamente en uno de los supermercados esas tiendas que están en todas las esquinas, pues ahí está esa mujer y han estado circulando videos, declaraciones, no solo de nuestro presidente de la República Mexicana sino también del presidente de El Salvador, donde es originaria esta mujer y su familia y que pues bueno, además quedaran desprotegidas sus hijas ante ello cada día van saliendo más situaciones y más evidencias que seguramente se sumarán a la investigación y de lo cual pues seguiremos hablando también a través de este espacio y para darle continuidad a este asunto le platico que detienen a la pareja de Victoria esta mujer que fue asesinada en Tulum por presunto abuso hacia la salvadoreña y sus dos hijas El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció este martes por la noche la detención de un hombre quien se presume que era la pareja sentimental de Victoria Esperanza Salazar la salvadoreña que perdió la vida el pasado 27 a manos de policías municipales en Tulum El sujeto fue detenido por presuntos abusos hacia la víctima y sus dos hijas, según el mandatario En su mensaje, que difundió a través de sus redes sociales, puntualizó que la Fiscalía me informa que pudo detener la pareja de esa señora que desgraciadamente falleció señora salvadoreña que lamentablemente falleció y que tenía abusos sobre ella y abusos sobre las hijas Hoy se hizo la detención, me comentan Asimismo, adelantó que la Fiscalía dará a conocer los detalles en estos días Por otra parte, los cuatro policías municipales involucrados en la muerte de la inmigrante salvadoreña fueron presentados ante un juez de control para su audiencia de imputación pero todos se acogieron a la ampliación del término constitucional De hecho, el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y a los cuatro agresores se les imputó el delito de probable feminicidio por el que podrían ser condenados a 50 años de cárcel Informo para 13 Noticias Michoacán, José René Zavala